Bienvenidos, así comienza el show de Rocío Quiroz Oh, 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 oh Oh, Rocío Quiroz Rocio Quiroz, Rocio Quiroz Rocio Quiroz, Rocio Quiroz Rocio Quiroz Revolta la mano bien arriba, dale Revolta la mano bien arriba Muy, bueno, muy buenas noches ¡A toque a me colonial! Me juzgase sucio, me jodiste la vida Estoy arrepentida de haberte amado tanto No mereces el tanto de una lágrima mía Ella viene atararida por todos tus engaños Ven así más escucharte, ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte, que me dejes tranquila Ya mataste los sueños de mi alma perdida Pero mi corazón hoy dice basta Basta, basta De esperarte en las noches, de llorar con mi almohada Sin hacerte reproches, de saber que tu piel Trae otros olores, de saber que otra cama Se queda con tus ganas, basta, basta Ya no quiero escucharte, ya no aguanto y te amo Y el roce de tus manos, pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Y todos los cumbieron con las palmas arriba Todos los cumbieron con las palmas arriba Y esto es ¿Qué? Cumbia, 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 Quiroz Levanta las manos bien arriba, dale Levanta las manos bien arriba Toda la gente que está en el fondo La gente que está en el medio Muchísimas gracias Y no quiero pegarte Ganas en con tesoras, puedes ir a gozarte con esa La que tiene ese amante, dice edad importante Y no sabe con quién, se metió la ignorante De chora sin aserno, te jode Tres ahora sin aserno, te jode Tres ahora, así es Por ahí es, por ahí es, ahora sí Basta, basta, ya no quiero escuchar Y te llamo cuando te llamo Y no sé de tus manos Pasa ya me mentirás Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sos arlausos! Para ella, para Rocío Pirón ¡Rocío! 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 ¡Rocío!